Necesito del mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es sola sola o ser profundo, o solo roncavoz, o deslumbrante suposición de peces y navíos. El hecho es que hasta cuando estoy dormido, de algún modo magnético, circulo en la Universidad del Oleaje. No son solo las conchas trituradas, como si algún planeta tembloroso participara paulatina muerte. No, del fragmento reconstruyo el día, de una racha de sal la estalactita, y de una cucharada el dios inmenso. Lo que antes me enseñó lo guardo. Es aire, incesante viento, agua y arena. Parece poco para el hombre joven, que aquí llegó a vivir con sus incendios, y sin embargo el pulso que subía y bajaba a su abismo. El frío del azul que crepitaba. El desmoronamiento de la estrella. El tierno desplegarse de la ola. Despilfarrando nieve con la espuma, el poder quieto allí, determinado como un trono de piedra en lo profundo. Sustituyó el recinto en que crecían. Tristeza terca, amontonando olvido, y cambió bruscamente mi existencia. Di mi adhesión al puro movimiento. Disciplinarse de la vida. Disciplinarse de la temperatura. un vídeo de esta manera, a través de un poema de Pablo Neruda. Pero mi objetivo es que veas más allá de las tomas, que te transportes al sitio y tengas una experiencia distinta. Por eso, para finalizar, te dejo la siguiente pregunta. ¿Y a ti? ¿Qué te transmite el mar? ¡Gracias!